Mi madre me ha hecho trenzas. ¡Hola! Adivina que os voy a enseñar hoy. Una pizza que parezco hoy. ¡Tada! Una patata. Patata es una de mis comitas favoritas. Ya, cuando vivía en Madrid, comía muchas patatas porque en el supermercado se vende con una bolsa grande. Así que tenía que comer patatas todos los días. Tengo muchas recetas con patatas. Estoy preparando un libro que se llama 100 maneras para cocinar la patata. No, es mentira. Pero sí que te besa que como muchas patatas. Y patata es muy barata y muy uddy. Puedes cocinar con muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos platos muy ricos como patatas fritas, patatas bravas, tortilla de patata. Parece muy duro, pero dentro es muy suave. Si fuera un hombre, es un hombre perfecto. Love more patatas. Otra cosa. Otra cosa. Antes tenía una amiga, me llamaba patata porque como muchas patatas. Así que hay una frase en inglés, you are what you eat. A lo mejor a mí me hace duro voy a hacer una patata. Y hoy os voy a enseñar un prato muy fácil con la patata. Vale, empezamos. Hola, aquí es la cocina de MasterChef. A ver qué necesitamos. Primero, patatas, por supuesto. Y luego esto. No sé cómo se llama, pero es para quitar la piel de la patata. Y luego, ajos. En China tenemos este tipo de cuchillo, sí, es muy grande y muy, ¿sabes? Y pimientes. Vale, empezamos. Primero, quitamos la piel de la patata. Y ahora ya tenemos la patata sin piel. Y luego cortamos la patata. Ahora tenemos la patata así. Y ahora cortamos el ajo. A la basura. Y ahora cortamos el pimiento. Y ahora cortamos el pimiento. A la basura. Parece muy picante, pero no pica. ¿Qué pasa? Y ahora cortamos el pimiento. Gracias por ver el video. ¡Hola! Aquí tenemos el brazo. Mi madre está cocinando y me ha dicho que he cortado muy corto. No, hay que ser más fino así. Es muy rico, es como patatas fritas pero más sana. ¡Muy bien! Vale, voy a comer. Adiós. Adiós. Bye. No hay beso hoy.